El micrófono naturalmente es suyo. Patricia, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Pues usted me dirá lo que usted quiera decir. Pues yo en primer lugar me gustaría agradecerle a todo el mundo que se ha volcado en ayudarnos, tanto físicamente aquí en el encuentro como en la investigación, como llegándonos los mensajes de cariño que hemos recorrido todo el mundo. Y no tengo palabras, aunque esto no haya salido bien para agradecer a toda la gente y todas las acciones bonitas que han salido, aunque esto no haya tenido un final feliz. Sí me gustaría pedir que el pescadito se nos va nadando para el cielo, pero él hablaba como hablaba yo de la canción de vida, sobre de las buenas personas y de las conciencias. Y veo muchas frases de rabia y fotos hablando de esta mujer y de una persona. Que por favor, en honor al pescadito libre, que nadie ponga... Yo les pido, por favor, que nadie hable de esta muema, que no aparezca en ningún sitio y que nadie retuite cosas de rabia y de... Porque ese no era mi hijo y esa no soy yo. Paga lo que tenga que pagar con la justicia. Y lo mejor que queda en este caso es la fe y las buenas acciones que han salido por todos lados y que ha sacado lo más bonito de la gente y no puede quedar en esta cara de esta mujer y en palabras de rabia porque no creo que tenga que terminar así. Me gustaría que terminara quedando toda esa gente, que hemos movido así un mar de gente, todos por Gabriel y con los niños y con... en fin, como le explico yo. Que queda así, que todo el mundo mande un pescado bonito con una palabra si quiere bonita a donde quiera y... Pero que es sorbidente esta mujer porque no, no se merece que se le dé cobertura, no se merece que ni siquiera hablemos de ella. Y por otro lado me gustaría decir que yo desde que empezó esto yo no he aparecido en ninguna página web, solo el encanto que lleva a mis compañeros de Todos Somos Gabriel, con cada una de las iniciales que empiezan en mayúsculas y en nuestro Twitter. Y aquellas personas que han estado utilizando mis fotos por el bien de Gabriel, han hecho montajes bonitos, se lo agradezco con todo el corazón. Pero en este momento aquellas personas que a través de Facebook, de Instagram, se están no debiendo hablar en mí, con mi nombre, como Patricia Ramírez, que a poner fotos para que todo el mundo comparta, como yo, les rogaría que se miren dentro de su corazón y que por favor no hagan esto porque no soy yo. Y no deben de hacer esto, que miren, que me están causando dolor porque yo no quiero ver esas fotos que ponen de pérdida y desde luego no quiero que hablen por mí. Se lo rogaría que por favor, aquellas personas que ya mi hijo se ha ido, que están haciendo esto y están poniendo como que se llaman como yo, y se atreven a poner fotos de duelo y de mi hijo llorando por él, que yo no soy, que yo no he puesto ni una sola foto para que se comparta, yo no he hecho ningún vídeo para que se comparta, yo no he puesto nada de eso de que quiere que lo comparta la madre, que todo el mundo sepa que yo no he hecho eso. Y que el día que tenga que aparecer a poner una carta de agradecimiento apareceré yo con mi foto. Y que por favor, todas esas personas que ahora mismo, entre comillas, están utilizando la muerte de mi hijo para que la sigan, que reflexionen, que miren en su corazón, y que borren esas cuentas porque ni se lo merece mi hijo ni me lo merezco yo. Y se lo merece su padre que está destrozado. Y eso es lo que yo quería decir esta mañana y muchísimas gracias por darme cobertura. Faltaría más, Patricia. No le voy a preguntar cosas ridículas como se encuentran ustedes, porque es evidente cómo se encuentran ustedes. Le agradezco que nos haya llamado y para lo que usted quiera y lo que necesite, ustedes por atenderme y poder, sobre todo no quiero, quiero que esto termine con el corazón de la gente calentito y no con la rabia que está bueno al sembrado. Así que por favor, los pesca un día más a la ventana y que no salga de ella ni circule ni una sola foto, si puede ser, porque no se lo merece ni se lo merece Gabriel. Patricia, un beso muy fuerte. A usted. Y lo sentimos enormemente, gracias. Muchísimas gracias. Yo quería terminar, si es posible, enlazando con lo que decía Arcadi Espada, con el que estoy muy de acuerdo en esa situación. Es un solo Ignacio que muestre mi sorpresa por lo que acabamos de escuchar, porque en unas circunstancias como las que está Patricia Ramírez sea capaz de ofrecer un mensaje, en mi opinión, tan sensato dentro de las circunstancias en las que estamos, tan sensato, tan razonable y de pedir que por la memoria de su hijo se abandone la rabia y los insultos y que mejor no se hable de la mujer que presuntamente acabó con la vida de su chaval. Me parece que es un mensaje poco habitual. Yo hubiera comprendido cualquier tipo de mensaje que Patricia nos hubiera querido transmitir, faltaría más. Pero dejadme que subraye lo que acaba de decir esta madre a la que ayer le dijeron que habían encontrado el cadáver de su hijo y que nos contaba, por cierto, que el padre, como no cabe pensar de otra manera, está también destrozado. Porque esta mañana nos estábamos, bueno, es imposible ponerse en la piel de ninguna de las personas que están pasando por esto. Pero en el caso del padre, saber no solo que ha perdido a su hijo, sino que la persona que ha acabado con su hijo fue él quien la introdujo en la vida de su hijo, por una relación de amor o de enamoramiento. Pero al final esa reflexión que le va a acompañar ya para siempre, no sé cómo se sale de eso. Perdóname, Ignacio. Sí. Perdóname.